Sí, ya se, ya se. Horacio, buen día. ¿Cómo te va? No, en lo personal, un pregunta personal que esperemos, como tenemos mucha fe que salga bien, este, mi nieto que compró cuatro meses, lo operaron del corazón y no salió bien, hay que operarlo el 17 de febrero. Ya tenés un golpecito personal. Y en lo otro, que no se escapa de lo personal, bueno, hemos tenido muchas visitas, como pasa todos los años, y ayer, por ejemplo, en lo que les puede utilizar a ustedes, nos reunimos, este, algunos concejales del Frente, Gregorio Estanga, Ana Laura Méndez Pinela y yo, con la Ministra de Gobierno de la Provincia, este, Cristina Álvarez Rodríguez y Gesell, nos invitó al Intendente, y fuimos a inaugurar, a ver el avance de la obra que se inauguraría en marzo, de la Casa de la Provincia. ¿Qué es la Casa de la Provincia? Es un edificio, como los que se usan ahora, este, moderno, digamos, donde vos juntás todas las actividades que dependan de la provincia en un solo lugar. Bien. Lo está haciendo Madariaga, lo está haciendo, este, en todos los distritos. Ya está el lugar físico, entonces. Es un lugar físico, gigantesco, donde tendrías el IPS, el Ministerio de Trabajo, o sea, vos vayas, todos los trámites en un solo lugar, Secretaría de la Mujer, todo lo que dependa de la provincia, más casa de la provincia. Así que este... Estuvo también... ¿Y dónde sería? Si se puede adelantar. No, que nosotros... Nosotros... Tengo que averiguar si hicimos el pedido de la provincia o no. Si no lo hicimos, voy a tratar de hacerlo, porque el dinero está para eso. Ah. Y... Y la idea del gobernador es inaugurarlas funcionando, ¿no? Como hicimos ayer, que fue una recorrida, porque las autoridades estaban aquí. Bien. Y un almuerzo bastante interesante, donde se habló pura y exclusivamente de cada distrito, ¿no? Claro, claro. De las... No decías... Estuvo... Gregorio, estuviste vos, estuvo Tamara. Tamara... No, Tamara está con el esposo con el problema de salud, en Mar del Plata. Ah, claro. Sol Vesteiro. Sol Vesteiro, que vino directamente con la ministra, porque pertenece a la misma línea política. Claro. Así que yo la esperaba por otro lado. Llegó con... Llegó y después estuvo Perrone. Ah, Pablo Perrone. Pablo Perrone, que no es amigo de las fotos... No. Es verdad. Es un gran gestor. Es un tipo realmente que yo lo descubrí. Si bien lo conocí en la campaña poco, Sí. Lo descubrí... Los valores que tiene y cómo defiende el erario público en el consejo, ¿no? Bueno. Fuera del consejo. ¿Martín Porretti? Martín no, porque fue una invitación del intendente de GESEL a los concejales. Ah, ok, ok. La presencia de Sol es porque Sol pertenece a la línea política de la ministra. Claro, claro. O sea, tiene relación directa, tienen otro trato más cercano, digamos, ¿no? Sí. Más de línea. Sí, sí, entiendo. Así, bueno, estuvimos almorzando en Arturito y después a trabajar. No hubo necesidad de cambiar los turnos porque yo lo que le digo a Barrera es que yo necesito por mi trabajo tener una semana de anticipación las cosas. Claro. Y, bueno, estuvimos con Guado de Pedro la semana pasada también en GESEL, invitado por Gustavo Barrera, que realmente es un hombre de mucha amplitud, muy generoso. Bueno, estuvo Lámens también, estuvo Tolosa Paz. Sí, estuvimos con Tolosa esa vez, con Guado de Pedro y Tolosa Paz, ya de familia en Pinamar. Claro. La hemos seguido y la vemos mucho en el ministerio, ¿no? Realmente nos están ayudando muchísimo a todos, a Martín Porretti, a Tamara, a todos, a todos, a todos. Horacio, danos una opinión, para entender un poquito mejor, como médico esto, ¿no? Pero también como político. Sí. Se incorpora al municipio, al hospital de Pinamar, el doctor Carlos Camburian, muy popular en los medios por el tema de la pandemia. Él fue muy crítico del gobierno kirchnerista y de la pandemia en particular y tiene un enfrentamiento muy fuerte. ¿Ahora va a atender en el hospital de Pinamar? Mira, está la necesidad de pediatras, por un lado, y segundo debe haber una mano política que le han dicho al hombre, lo han dejado, ha quedado, digamos, sin trabajo seguramente, por las denuncias que tiene. Se ha sido procesado. Los medios. Claro. Claro. Entonces, yo pienso que, como que ya a mí me mandan de bajador a Cuba, ¿viste? No me desencantaría, o sea, ser pediatra en Pinamar, vivir en Pinamar, no está mal. En este momento lo que a mí me interesa es que sea buen pediatra, y respecto a lo otro, no estamos en condiciones de, digamos, después nos quejamos porque tenemos la clínica del bosque, ha conseguido dos, con un sacrificio extremo, pagando cifras terribles para poder abarcar la demanda que el hospital no solucionaba, o por lo menos la gente dice que no soluciona. Horacio, lo que me han dado lo han solucionado. En estos casos, ante la necesidad creada, ¿hay concurso o no se tiene que hacer ningún concurso? Mirá, te lo contesto de otra manera. Cuando yo era chico, médico, 22 años, tenías que rendir la residencia. Para entrar al lugar del nivel de Sor María Dudolvica, donde estudió Anita Huergo, por ejemplo, tenías que tener promedio de nueve para arriba para poder elegir el lugar. Este año había veinticinco vacantes y entraba cualquiera y se llenaron ocho vacantes de veinticinco. O sea, tenían promedio seis en el examen de la residencia. Claro. Entonces, se estudió... Si encima te ponés ahí el arfino, claro, no tenía nada de... Claro. Y, por ejemplo, el que sacaba un seis, le tocaba Bahía Blanca, si quería, y si no, Agua y Ajo. Hoy, el médico se recibe de médico, no lo toma como una profesión, lo toma como un trabajo, se sube a una ambulancia, se sube a una ambulancia... Está flaca la salud, entonces, ¿no? ¿Qué te parece? No, pero es a nivel nacional que estoy hablando de una especialidad crítica, como es pediatría, pero también pasa en trauma, pasa en especialidad. ¿Por qué? Porque el médico se recibe, consigue trabajo en una ambulancia, hace, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, alerta roja, alerta amarilla, alerta verde, aprenden tres cosas que ya las saben, y se quedan. Pero eso no sirve para toda la vida ni para ejercer una profesión. Entonces, ese médico gana un buen dinero, con tres días a la semana, el resto no sé qué hace, han estudiado eso, ¿dónde terminan los médicos que se reciben? Antes de una formación de cuatro años posteriores, cinco en algunos casos, continuo en otros, por ejemplo, hemos perdido, porque se jubiló, Daniel Jorge, en Madariaga, un valor extraordinario en la pediatría, y sigue estudiando el tipo. Le quedó el hábito, sigue leyendo, ¿entendés? Desolvídate. Entonces, volviendo al tema inicial, y sí, va a ser controversial, lo van a estar mirando, lo van a estar mirando, pero yo pienso que ahí hay una ayuda política al hombre que se ha quedado sin trabajo, digamos. Claro, claro. Bueno, sí, eso es lo que nos preguntamos. Bueno, sigue, sigue, después hubo un movimiento, una intentona de poner el estado de mi barrio frente al muelle, prácticamente, a una cuadra de cosas. Sí, sí, lo vimos. Fracasó. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Los vecinos... ¿Por qué? Mirá, ese predio es del Estado Nacional, el intendente autorizó, y los vecinos se plantaron, por una forma de decir, o literalmente frente a las máquinas, que querían nivelar un poco el predio, para instalar lo que ahora está en la Plaza Bolivia. Sí, sí, en la Plaza Bolivia, pero el intendente autorizó. Donde va a estar la Bersuite, la primera semana de febrero. La Bersuite. Después te paso el programa. Dale, sí, sí, cómo no, cómo no. Te paso el programa. Entonces, bueno, afortunadamente entre nosotros no nos escucha nadie. Este, cuando vos escuchás el sonido a la noche, si bien es de 5 de la tarde a 21 horas... Ah, es un horario muy pronunciado. Sí, no es de las 5 de la mañana. Claro, sí, pero, claro, no, no, pero igual, yo he estado, porque lo he ayudado a organizar las cosas, y bueno, entre que uno está acostumbrado al silencio, y escuchás la potencia de los equipos, ah, bueno, claro, claro, y ahí yo decía, el viento del mar empujando el sonido hacia los edificios... Te digo, desde lo técnico, Horacio, han puesto un sonido muy discreto, ¿eh? Bueno, pero muy discreto. No, 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 porque son gente, si no, tienen para darle, inclusive te doy un detalle, yo estaba a las 6 y media de la mañana, mañana, el día sábado que venía la CALP a fortalecer, digamos, la electricidad para la zona. Sí, lo vi trabajando. Entonces, necesitaban 100, le dieron 50, ellos mismos pidieron 50, para que no se pase de mambo el ingeniero de sonido. Entonces, otra cosa buena, pasó un funcionario de la CALP, cuando estaba todo hecho, dice, bueno, no den luz hasta que no vayan a pagar. O sea, aquí está funcionando la cosa, no den luz hasta que vayan a pagar. Bueno, estaba todo para pagar, gracias a Dios el sábado atiende la CALP, no sé cuánto pagaron, pero una cifra alta, y la luz vino enseguida, así que no han tenido problemas, están muy conformes con lo que le están haciendo en Pina Mar. No, lo que nos preguntábamos era el lugar, si el lugar era el adecuado por una cuestión de eventos apuntados aparentemente al turismo, pero por ahí capaz que lo que cambiaba era la orientación, si va al barrio y no va al turismo, está bien puesto, ¿no? No, lo que pasa es que ahí está el RENAPER, hay bibliotecas, hay bibliotecas nacionales. Pero bueno, recordando que el primera instancia iba a estar en una zona turística. Frente al mar, casi. Frente al mar, dijimos, el objetivo de gobierno de provincia era ponerlo ahí. De nación, es de nación. De nación, perdón, de nación. Es de nación. Era ponerlo ahí en su propio predio, ¿no? Claro, pero de todas maneras ya te digo que la cantidad de gente que se junta, del barrio nada más, la cantidad de gente de Pina Mar que emplearon, imagínate más o menos 40, con su buen tributo, con su buen sueldo y demás, se entretienen a los chicos, hay entidades lúdicas, aparte de grupos de Buenos Aires, que yo no los conozco por un problema etario, pero que la gente canta sus canciones. Sí, claro, claro, claro. Yo cuando las escucho sé que están, que chistes, pero no sé qué. Tienen en franela, por ejemplo. Claro, porque como ves, como aplaudes, porque si otro debe ser reconocido, ¿no? De otro palo, está bien, también, ¿no? Claro, totalmente. El folclore de la franela. Tendrían que traer algo para nosotros también. Horacio, otro tema que te queríamos consultar. Otro tema. El Consejo finalmente aprobó este impuesto barra tasa a los combustibles en Pina Mar. ¿Ya se está aplicando? Bueno, es inconstitucional, pero hay alguien muy inteligente en el municipio que lo pone por seis meses, mientras la justicia lo declara inconstitucional, ya lo cobraron. ¿Te lo traducco? Bien, no, fue lo más claro que he escuchado últimamente. Porque me estás hablando de una, casi una contradicción legal, pero aceptada como un mecanismo. O sea, todo se puede hacer, digamos, para cuando vos te llegó la queja, ya pasó. Claro, claro, seguramente lo declaren inconstitucional, porque... Pero en mi mente lo recaudado, lo recaudado está. O sea, no te llaman de la extensión de servicio para devolverte unos mangos. No, 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 no. Claro. Pero como la Nasta está barata, no es un problema. No. El gasoil también. ¿Te acordás cuando el gasoil duraba más y costaba monedas? Si nadie quería el gasolero, bueno, ahora es al revés. Está más caro que la Nasta y rinde, bueno, lo mismo. Sí, es verdad. Horacio, bueno, entonces, ¿se va a hacer alguna presentación ante la justicia de este tema? Mirá, creo que ya la han hecho, la están por hacer, la gente llama para que la hagamos. Pero ya te digo lo que va a pasar, ¿no? Claro, va a tardar. Con lo que demora, va a tardar. O sea, que le encaja estos seis meses, digamos. Bueno, pero si no hay responsabilidad en este caso de los concejales o de los gobiernos... ¿No vamos a dormir? No, pero digo, tiene que haber una responsabilidad. En lo personal, fue un día martes donde estaban operando a mi nieto. Y luego no estabas. Que fracasó. Claro. Que fracasó, claro. No estaba avisado con tiempo por esta operación. Sabíamos que venía desde cuando la criatura estaba en el útero. Y salió como tiene que salir cuando el familiar es médico, ¿me entiendes? Mal. Ahora, bueno, faltan las otras. Y a medida que vayan creciendo le irán agregando válvulas. Sí, sí, es una cuestión personal que está debidamente justificada. Pero no te lo decimos quizá en forma personal, sino como bloque, ¿no? No, no, no. No, pero te cuento, mirá. Pienso que todos los subimos igual. Pero yo no puedo tener hijos, ni mujer tampoco. Adoptamos. Imagínate que es más hijo que nieto. Claro, claro, claro. Es más hijo que nieto. Pero bueno, apoyándome en la fortaleza de mi mujer. Es distinta la cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. El que es una manteca al sol soy yo, digamos. Y bueno, sí, como médico siempre has visto todo este tipo de cosas, pero uno no termina nunca. O sea... No, el dolor de muera lo tiene el que lo tiene. Tal cual, tal cual. De al lado te dice, sí, es jodido. Puedes ser muy solidario, pero cuando te pasa la cosa en carne propia te afectan. Eso lo entendemos totalmente. No, decíamos qué falta de reacción muchas veces que tenemos no solo en lo popular, sino también de las personas que nos representan. En este caso el Consejo del Liberante. Ante una cuestión que... No, todo el mundo... ¿Con quién hemos hablado? Dicen, eso es ilegal. Bueno, está bien. Si es ilegal, inconstitucional. Lo que pasa, el fenómeno también ocurre y fíjate la oportunidad. Bueno, termina siendo ilegal al ser inconstitucional. Si vos cumplís años en enero y vivís en Pinamar, o fallecés en enero y vivís en Pinamar, no se entera nadie. Sí, ya lo sé. Pero, ¿qué es el momento ideal? Ya lo sé. Por eso estamos tratando de que no se nos pase. Porque si no pasan las cosas... O sea, hay que tomarlo como un mecanismo de decir, si querés hacer algo trucho o que no se puede, tenés que hacerlo en enero porque nadie se entera. Después cuando te llega la justicia ya es tarde o ya lo hiciste. No, y pasan en todas las cámaras nacionales y provinciales las cosas que vienen a último momento. Pasan esas cosas. De todas maneras, nosotros fuimos gobierno, tampoco nos lucimos. Hay que estar ahí, ver cómo... O sea, uno tiene una idea, una idea de lo que haría, pero no estás en la función. Entonces hay una teoría de un diputado nacional que ya no está en ejercicio, que es Baglini, que dice que lo que vos prometés, cuando no sos gobierno no lo cumplís cuando sos. Es como una ley de Newton, ¿no? Entonces, bien, ya tengo la olvidación de contestarle a ustedes y al público que les escucha. Pero en realidad, no vaya a ser cosa que mañana me toque a mí o a alguien cercano hacer una cosa como esta. Te agradecemos la honestidad. ¿En qué anda Aníbal Fernández? Vos que tenés relación. ¿Aníbal? Aníbal fue... va y viene, va y viene, va y viene, porque el horno no está para bollos. No está como antes estaba enero continuo, así que nos juntamos en dos oportunidades. Tiene su casa en Cariló, ¿no? En Cariló. No, cosa doméstica. ¿Dónde compro buen fiambre, por ejemplo? Ah, ah, mirá. Parece que cambió la calidad del... ¿En serio? No, parece que cambió la calidad del lugar de Cariló y le consiguió un lugar en Cariló preguntándole a... Eso es una pregunta encubierta, Horacio. Claro, el jamón crudo ahí, está bien. Eso es una pregunta encubierta. Tengo que darle una lectura política. Hace un asado, hace un asado para dos personas, para él y la señora. Sí, ponele, pero cuando van en el auto a comprar el asado, ahí está la charla. O sea, yo te estoy preguntando por esa. Decís, ché, ¿qué vas a hacer, Cristina? O sea, te digo, para mí no es fácil, ¿qué pasa cuando vas a Buenos Aires a gestionar algo que te queda una hora libre? Entonces, llamaste y dice, venite y vas al ministerio y hablas tranquilo. Claro. O sea, lo uso, digamos, de relleno de espacios libres. Apoyo incondicional a Fernández, al otro Fernández, al presidente, digamos. Si vos lo seguís, Aníbal, hay una foto de Aníbal, muy jovencito, muy, muy jovencito, ya colaborando con lo que correspondía cuando vos se lo reprochás en ese momento. En ese momento había que estar ahí, te dice. Este, sí, tenemos conversaciones muy privadas donde él dice lo que piensa, pero en este caso va a apoyar a los que esté trabajando. Si no, se va. Sí. Le han tocado cosas muy feas y le van a seguir tocando. Así que por eso sus vacaciones fueron tipo sábado y domingo. Bueno, Horacio, te agradecemos ahí la charla con nosotros. Bueno, querido. Dale, te mandamos un abrazo. Te voy a pasar la grilla de las actividades. Por favor, así lo podemos difundir también. Gracias. Gracias, Horacio. Bueno, Horacio Rasquín, concejal, también jefe o director del PAMI en Pinamar. Bueno, charlando un poco de la actividad política que se está moviendo y mucho. Fíjate vos en todas las cosas que estuvimos hablando, ¿no? Por ejemplo, la visita de los funcionarios a Villa Gesell. Viste que no vinieron a Pinamar. Todos los apás, Matías Lamens. Bueno. Del otro lado también. Cristina Álvarez Rodríguez. Y la gente del PRO vino más para acá. Y, por ejemplo, hoy Mauricio Macri está presentando... Hoy no, el jueves. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Mañana. Mañana. ¡Veo, mañana! Mañana. Gracias por ver el video.